Y llegó para ustedes tu grupo Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día con su copilidad Llorando estará recordando el amor que un día con su copilidad Yo recuerdo hoy que en mi pecho no existe el rencor Yo recuerdo hoy que en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor que un día con su copilidad Llorando estará recordando el amor que un día con su copilidad Música Lo recuerdo hoy que en mi pecho no existe el rencor Lo recuerdo hoy que en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor que un día con su copilidad Llorando estará recordando el amor que un día con su copilidad Música Revilla Records La marca de los éxitos Rec Olaf La marca de los éxitos Fin Club Tal Mes Gracias.